Los metros finales desde Colindres, la carrera ya le vinde primer año, el sprint final, vamos a ver el desarrollo y el carabolato de la línea de meta de Cana y el honor final, victoria para Iván Turuelo, entrada para Turuelo, que ha conquistado la victoria en la línea de meta, felicidades campeones, está para Turuelo, que es final para Iván Turuelo, que ha conquistado el triunfo en Alevín del primer año.